Calidad y garantía Inversiones Zafiro Estrella es una tienda de compra y venta De oro y plata Donde usted apenas entra siente que la atención es grata Inversiones Zafiro Estrella es una tienda de compra y venta De oro y plata Donde usted hermano encuentra una respuesta inmediata Zafiro Estrella, la mejor opción En toda clase de anillos, elaboración y fabricación Zafiro Estrella, te brinda la solución Estamos en Ciudad Ojeda, anota la ubicación En la avenida Bolívar, Centro Comercial de Abacete, esta es nuestra dirección Para la señora Marbelis Neymar, Deil Alejandro y Deil de Jesús